El cañazo, ellos se han ido controlando el COVID, tomando eso y quemando al parecer lo que queda en la garganta. Señores de la República de Chile, devuélvanle el huáscar. ¿Tiene bases pedir que nuestro monitor huáscar regrese al Perú? Claro que sí, los peruanos quieren eso. Insiste, insiste. No alcanza la producción de oxígeno. Es cierto lo que usted dice, que los costos son altísimos, pero hoy por hoy hay gente dispuesta a pagarla. Y puede estar pagada. Lo que no hay es oxígeno. Parece que la gente sí está dispuesta. Sinofaro es una porquería de vacuna, la peor de todas. Me da asco. La cancillería es una cancillería de porquería, pues, Rosana, por culpa de estos desgraciados, como dicen los caviares. La prensa mermelera, cuidado. Que no respetar a los contendores, a cualquiera que piense distinto a usted. No sé si hambre de ninguna mentira. Disculpa. Llama la atención la presencia de una persona que, pues, no la conocemos precisamente como un asesor político. Y estamos hablando de Andrés Hurtado. ¿Qué papel juega en su campaña? Ah, es una figura muy importante. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Disculpa. Yo soy el beneficiado de esa asesoría, si se quiere ir. Insiste, insiste. ¿Está bien? 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 ¡Gracias!